En los hogares jiennenses el aceite de oliva preside la cocina. Desde primera hora Alfredo tira de Alcusa para preparar el desayuno familiar. Aquí siempre se ha usado el aceite de oliva virgen extra y el precio no les ha cambiado el hábito. Porque es un producto que consideramos fundamental. Hemos dado a nuestra hija desde prácticamente de su nacimiento, siempre en los potitos, tanto como en las comidas nuestras y de nuestra hija siempre ha habido un chorroncito de aceite en crudo y la verdad es que mantenemos el uso porque es algo de lo que no prescindimos. Tampoco en Casa de Jesús ha bajado el consumo del aceite de oliva virgen extra. Hemos notado el incremento del litro. Nosotros seguimos consumiendo aceite porque entendemos que es una pieza básica de nuestra cocina y no vamos a dejar de comprar, pero sí es cierto que lo hemos notado. Por eso entiende los datos del Ministerio de Agricultura que reflejan que en mayo aumentó un 8,5% las ventas del aceite de girasol. Y dependiendo un poco de la capacidad adquisitiva de la gente, es posible que haya optado por otro aceite de calidad más baja. Los precios en los supermercados han supuesto que hasta mayo de 2015 las familias españolas hayan gastado en aceite de oliva 172 millones de euros menos que el año pasado, una disminución que preocupa a las organizaciones agrarias. Luego recuperar a un consumidor que se ha ido a otro tipo de aceites vegetales cuesta muchísimo. Por lo tanto una parte positiva que es la subida, pero sobre todo tiene una connotación muy negativa. Hay que educar también al consumidor a un precio sensato para el aceite de oliva, un precio que permita al productor vivir y que permita también al consumidor consumir un producto que entre otras cosas es buenísimo para su salud. La baja cosecha pasada ha supuesto que ya en las almazaras quede poco aceite de oliva y que en la venta a granel se hayan superado los 4 euros por kilo esta semana según el sistema pool de precios.